Mis amigos de Caibarín del mundo, empezaron las lluvias en Caibarín, algo saldría, pero aquí están, la gente de Caibarín está esperando la lluvia con tremenda ansia, porque la gente está loco por comer cangrejo, porque la gente, imagínate, a esta altura es tan débil, débil por, bueno, por el tiempo de mango, tú sabes que el tiempo de mango es floja, de una manera que, oiganme, para achicar el palco, hay que buscarse una mata de cidrera, tapón, porque, bueno, antes uno se tomaba una cucharadita de maicena, pero maicena, para tapar, para trancar, yo creo que este año la gente va a ir maratónicamente a coger cangrejos, Miren esto que lindo, el palco de Caibarín, estoy aquí en la Glorieta, estoy en la Glorieta, lluvia, con viento, que rico, el olor es más rico, un olor a fricacé de lluvia, está lloviendo fuerte, ahora le voy a poner para que lo vean lo fuerte, que está lloviendo, por allá hay unos niños, corriendo, bañándose en el aguacero de mayo, que ya llegó en junio, se corrió, se corrió el tiempo, ya los aguaceros de mayo, ahora son en junio, estamos corriendo, corriendo el calendario, a ver si les puedo poner a unos niños, que están bañados por allá, que rico chicos, me recuerda a eso, cuando era muchacho, que buscaba, los lugares donde habían canales, para que cayera el chorrerón, así, meterse abajo de ellos, bañarse en los chalqueros, bueno, ahora también uno de los baches se puede bañar en los chalqueros, mira como están aquí los muchachos, ¿Dónde está llegando la lluvia, eh? ¿Dónde está llegando la lluvia, eh? el agua de lluvia, el agua de lluvia, como se refleja la glorieta, como si fuera un espejo de agua, eh? Esto se lo estoy dedicando a los caibarineses ausentes, que están por el mundo entero, yo sé que todo el que es el caibarín más guarda una nostalgia grande por su terruño, por su pueblo, allá se ve la emisora, acá las ruinas de la colonia, lo que es el poder popular del gobierno ahí, allá se ve lo que era el antiguo correo en año, en hace muchos años, realmente no tendría que fijarme en qué año exacto, pero quiero hacer después un trabajo, sobre todo estos edificios coloniales de caibarín del casco, que ya se han quedado realmente en el casco, allá se ve parte de Mella, del pueblo Mella, la iglesia de caibarín, la iglesia católica, el parquecito, el estatua de Maseo, el bronce, allá al fondo la vicaria, el liceo, no me puedo acercar mucho porque la lluvia está con viento, que hay que cuidarse un catarrito, estamos en tiempo coronavirus, un toque, un toque, un toque nostálgico, para el que le gusta la lluvia, para contemplarla, aquello son los más divertidos, los niños veo que están mañando el aguacero, mira el cedro este, el parque que llega, este cedro lleva mucho, mucho, muchos años, pero recuerdo que era muchacho, todavía está ahí el cedro, que era también la lluvia, El parque de caibarín es una cosa amada por todos los caibarinenses. En mi etapa de juventud, de adolescencia, se conservaba desde la vuelta al parque, las mujeres para un lado, los hombres para otro, pero se ponía el parque lleno, repleto. El círculo juvenil, allá arriba en los saltos del liceo. ¿Qué etapa más rica aquella? La cerveza lo que costaba era Kiro. Había entreme de todo. Voy a estar haciendo videos a mi canal de YouTube. El humorista Álvarez Fernández, de caibarín, temas de caibarín, porque qué mejor que la identidad de uno. Tengo que verles, se han puesto los árboles, hace un tiempo medio mucho. Están renovándose las hojas, ya. Al fin, lluvia de primavera, atrasada, pero ahí están. Una exclusiva para la gente de caibarín. En vivo, en vivo, no están en vivo, pero calentico, como el pan, fresco, del momento. Ahora mismo, estoy filmando y lo voy a subir ahora mismo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Allá al fondo se ven los banquitos, los durofríos, como siempre llamamos. ¿Cuánta gente se sentó enamorada ahí, los durofríos? Los banquitos esos que... Están en las callecitas Esa que tiene el medio La gente se sentaba a apretar ahí Nos llamamos a mi tiempo A apretar El cielo se cerró a completo Gris completo Mañana está todo el mundo Cogiendo para el monte Ploma de cambajito A que salga el cangrejo Guaní, cierre de suela Blu 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 No está llegando la lluvia El agua de la lluvia Un saludo exclusivo a toda la gente El callo de Caivarín Todos los cangrejeros que están regados por el mundo Tarde de lluvia Tarde de lluvia Desde el parque La glorieta de Caivarín Un video sencillo Un video simplemente para que vean la lluvia Todo aquel que está lejos Que tiene añoranza Por el terruño Pero bueno Toda la semana le voy a estar subiendo Videos diferentes Desde lo más sencillo De la cosa más cotidiana Lo más común Lo más que tenemos a la mano Hoy por hoy Con mi canal de Youtube El humorista Álvarez Fernández Hay que hacer promoción Imagínate Tengo algunos monólogos Que estoy preparando también Con diferentes personajes Para todo el que le guste Que le encuentre Aceptación Ahí va a estar Bueno espero que lo hayan disfrutado Una cosa breve No me puedo meter la tarde Pero lo hago con tremendo placer La verdad que si Espero que todo el que lo vea Lo disfrute Lo comparta Y nos volveremos a ver pronto Gracias a todos amigos Cuídense Buena salud para todos Bienestar para todo Bienestar para todo Para todos De verdad que si Donde quiera que estén En cualquier rincón Que esté un cangrejero Una gente caibarín Alguien que ame a caibarín Hablo de los caiberianos ausentes No solo que estén fuera de Cuba También en La Habana Hay gente en La Habana Hay gente que me ha escrito Diferentes provincias Que se fueron hace treinta y pico de años Aquí Cincuenta y pico de años Pero que llevan a caibarín En su corazón Ahí se lo dejo Para que lo disfruten Que lo compartan Con la familia Gracias Nos vemos Nos vemos pronto Pronto, pronto, pronto Si Dios quiere Nos vemos prontísimo